¿Qué es el micrófono? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Speedpaint de un personaje que me gusta mucho, pero ustedes bien saben de que no les importa, yo conozco bien mi audiencia y sé que solamente vienen por las animaciones y no para escucharme hablar, yo no soy ninguna youtuber famosa ni nada por el estilo, así que no debería de importarme, además que no soy española, así que mi voz no es el agrado de muchos. Pero bueno, siguiendo hablando, pues sí, este video tal vez lo pueda volver un poco random, ya que no he publicado mucho, no he hecho muchos proyectos, y no es porque no tenga tiempo, siempre tengo tiempo, sino que estoy muy corta de ideas, y pues cuando quiero hacer algo, agarro mi tableta, dejo de hacer lo que estaba haciendo, que era algo divertido, y de pronto de la nada pierdo la inspiración y no me dan ganas, y termino entrando en un bloqueo artístico. Y es muy feo, chicos, porque justo cuando estoy en las vacaciones, entro en bloqueos artísticos, y cuando ya entro a clases, justo tengo que inspirarme a muchas cosas. Bueno, es algo ya de mi suerte, así que no se le puede hablar mucho, pero entonces, cambiando de tema, pues este video es un speedpaint hablado, o sea que mientras yo les estoy hablando, pueden ver cómo yo dibujo y todo mi proceso. Pues bueno, en este video, ah, miren, estaba viendo Oriana Grande, pues en este video yo quiero hablarles un poco sobre el futuro del canal. Pues bueno, esto yo debí de haberlo hecho ya por enero, pero me dio mucha flojera, y como que estaba medio ocupada, así que lo dejé de lado. Pero ahora sí, hablando en serio, ustedes saben de que mis videos ahora están monetizados, o sea que ganaré ingresos por cada video que haga, y eso también me perjudica un poco, porque ustedes saben de que mayormente antes de que yo monetizara mis videos, yo hacía muchos más videos, porque me venía el copyright, pero no me importaba, porque como yo no generaba ingresos, pues para qué me iba a importar. Pero ahora que tengo que ganar dinero, tengo miedo que me caiga el copyright y me terminen desmonetizando videos. Y es por eso que tal vez quiero empezar a crear un Patreon. En realidad ya tengo Patreon, pero no lo he publicado aún, porque todavía estoy haciendo unos cambios, agregándole cositas, y viendo cuándo puedo tener tiempo para seguir haciendo estas cosas. Y sé que hace un momento dije que siempre tenía tiempo. Pues bueno, tengo tiempo, pero dependiendo exactamente de los días. Por ejemplo, todos los días tendré tiempo, pero desde la tarde, lamentablemente. Y entonces, los fines de semana, para... Tengo un poco de tiempo también, pero no tanto. Y no tendré ahora sí nada de tiempo cuando entre a la escuela, ya que estaré literalmente toda la semana ocupada, excepto los domingos. Y bien sabe, los domingos en mi familia es para pasarlas en familia, y pues... Como dije, familia tantas veces, me reí. Pues no se puede. Así que... Voy a intentar hacer todo lo posible. Yo pienso que mejor sería que abra yo un Patreon cuando sea grande, y sea independiente, y ya trabaje, y... Pero... Pues... Ahí ya vamos a ver cómo es la cosa. Ahorita estoy pensando. Entonces... Como seguía hablando, ya que están monetizados mis videos, tengo que... separar... cosas. Tendré que eliminar cosas. Como ya se habrán dado cuenta, como lo puse antes en la publicación de la comunidad, he quitado unos videos porque... tienen copyright. Son los videos de... mayormente de Italia. Y también he tenido que quitar videos que me dieron muchas visitas. El único que tiene copyright que no he quitado es el de... BangBam de Tortum, ya que... Bueno, en realidad es mi video con más visitas de todo mi canal. Tiene como 100.000 visitas, creo. Y estoy muy orgullosa, en serio, pero... Tengo tantas ganas de hacer un remake, pero no puedo, ya que la canción tiene copyright. A no ser que encuentre un cover y le pida a la persona que hace el cover que me preste su canción mientras genere ingresos. Ahí es cuando voy a investigar, aunque no creo que me dejen, porque... Si yo hiciese canciones y me pidieran de que... les preste el cover y ellos ganan ingresos y yo no, pues... No sé, yo me molestaría. Así que espero encontrarme una persona buena que me pueda regalar covers. Pero bueno, siguiendo hablando del tema, ahora estoy muy, muy, muy... desinspirada porque antes de monetizar mis videos, yo tenía muchas ideas, pero con canciones con copyright. Pero aún así, eran muchas ideas. Pero al final, no se pudo hacer. Y bueno, yo estoy muy, muy segura que hay mucha audiencia mía que están acá solamente por los videos de South Park. Y este es un tema también que he querido estar diciendo durante mucho tiempo. Ya lo he dicho en los directos, pero no lo he dicho en un video en sí. Y es que, chicos, ya no volveré a hacer videos de South Park. Tal vez les duele a algunos, tal vez les dé igual a otros, porque bueno, hay miles de canales en YouTube con contenido de South Park que incluso dibujan súper mejor que yo y son muy activos. Pero ya les dije de que ya no voy a regresar al fandom de South Park. Ya no me interesa South Park. Por más triste que suene, por más... ¿Cómo decirlo? Por más indiferente que me suene, pues no. Yo no me gusta South Park. Ya no me interesa South Park. También he eliminado muchas historias mías de South Park que estaban en mi cuenta de Wattpad. Es que ya no. Ya no me interesa. Chicos, ya paren. Muchas veces me han dicho que vuelva a hacer videos de South Park, pero no. Es mi canal. Yo hago mi contenido. Sé que sonará muy cliché lo que he dicho e incluso puede que esté mal. Pero ya no quiero seguir haciendo videos que no me gusten. Ya que cuando hago contenido que me encanta de un tema en específico, puede salirme bien. Puede gustarme. Como me está pasando ahorita con Italia. Yo puedo estar subiendo miles de videos de Italia, pero me seguirán gustando porque a mí me gusta Italia. Hasta que finalmente encuentre otro fandom y me quiera unir y termine dejando Italia así como dejé a South Park. Y entonces eso es lo que quería decirles chicos. Si ustedes quieren seguirme viendo a mí y mi arte, entonces está bien. No les prohíbo nada. Pero si solamente están acá por el South Park, ya déjenme decirles que no volveré a hacer contenido de South Park. Tal vez termine haciendo un remake de algún meme animation que he hecho de South Park hace tiempo, pero ya no volveré a subir videos de South Park. Espero que haya quedado muy claro por la gente que siempre me pregunta de los videos y también de las personas que me preguntaron del animatic de Craig que había hecho hace tiempo que también lo puse en privado porque estaba con contenido de copyright. Pero bueno, sé que suena muy duro tal vez para ustedes decirles esto, pero es mejor ser honesta y decirles ya de frente de que no voy a volver a hacer contenido contenido de ese tipo. Si no, son de los contenidos que voy a estar haciendo en los fandoms que estoy actualmente. Y pues, de ahí no va a haber nada más. Yo hago mi canal de los fandoms que me gustan, de temas que me gustan. Sé que los tengo monetizado mis videos y se supone que debería de hacer videos que están de moda para así tener más visitas, pero también no quiero ser así. Yo también quiero que mi canal sea de cosas que realmente me gustan. Ganar haciendo lo que me gusta. Sé que es un pensamiento que no me vaya a servir mucho cuando sea grande, pero eso es lo que me gusta pensar. Así que, bueno chicos, hasta que cambie de opinión, vuelva a hacer cosas de South Park o me una otro fandom, este canal va a estar lleno de mucho Italia, la verdad. discúlpenme mucho, pero va a ser mucho Italia. Ya sé que el fandom ha muerto desde el 2012, 2014, por ahí que se murió el fandom, porque Italia ya tiene como más de 10 años, pero... ¿Qué se le hace chicos? Yo me uní el año pasado y no puedo salir del fandom, nunca me ha pasado antes, se los juro. Así que bueno, espero que hayan comprendido mi situación y si me ven dibujando algo que no es Italia es porque, bueno chicos, yo también soy humana, yo también me termino equivocando y me termino aburriendo de las cosas, a veces quiero dejar de dibujar un poco de Italia y dibujar otras cosas, así como este fandom que me gusta mucho de Danganronpa, que en serio me encanta. Este personaje me encanta mucho. En Danganronpa conocí en el fandom a mucha gente que me cae muy bien, se los juro. Es solamente que pues, como pueden ver, yo soy de diferentes fandoms y pues, en fin, este video era para, pues bueno, darles a entender unas cositas, aclarar otras cosas y más que nada para no dejarlos sin video porque en serio les juro que estoy corta de ideas. Así que bueno, Anne se despide, se va y bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!